Rosario Alvarado Al compás de mi marinera Fíjate en este cholito que lo tienes enamorado Sueño con estar contigo, sueño con estar a tu lado Bailando bien pegadito, usando los pañuelitos Pegando nuestras caritas, llenándonos de besitos Rosario yo quiero ser toditito para ti Ser un caballo elegante que galopa junto a ti